Ya lo verás que te voy a dejar Y que no volveré a sentir el dolor Porque esta vida fatal que me has hecho llevar Lo tendrás que pagar Ya dirás que me has hecho llorar Que me has hecho penar como un criminal Porque te quiero y te adoro y te quiero Por eso yo llevo esta vida fatal No diré que por donde me iré Ni por donde me voy Ni por donde llegué No voy a gozar Esta vida por ahí Con un nuevo querer No verás que tu estrés Yo fatal que me hiciste llevar Lo tendrás tú también Porque si un día mi amor empezare Y entre todos los mares me fui a descansar Porque si un día mi amor empezare Y entre todos los mares me fui a descansar Vive Y entre todos los mares Y entre todos los mares Y entre todos los mares Gracias.